Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tesoros del Bicendenario. ¿Saben ustedes qué es la quiromancia? Esta es una práctica que consiste en leer la mano de una persona para intentar predecir su futuro. Catalogado por algunos como parte de las ciencias ocultas y por otros como pura charlatanería, lo cierto es que la quiromancia fue una práctica muy popular en distintos lugares de Europa y Asia en la antigüedad. Y nosotros tenemos un libro de quiromancia del año 1499, el Lopus Pulquerrimus Quiromanti. Este es un incunable en latín impreso en Venecia. Este ejemplar perteneció a la colección que el libertador don José de San Martín donó a la Biblioteca Nacional del Perú en el año 1821, precisamente en su fundación. Sin embargo, en 1881, 60 años después, durante la ocupación militar de Lima, la Biblioteca Nacional fue expoliada por el ejército invasor y ese libro fue uno de los tantos ejemplares sustraídos a la institución. Afortunadamente, este libro fue recuperado durante la gestión de Ricardo Palma en 1883. Actualmente, este incunable se encuentra totalmente digitalizado y lo puedes leer ingresando a la BNP Digital. ¿Conocías esta historia? Cuéntanos en los comentarios si sabes algo más acerca de la quiromancia. Y si quieres descubrir más tesoros como este, síguenos en una próxima edición de Tesoros del Bicentenario. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.